Creo que fue muy padre. Mi padre hacía fotografías analógicas y yo creo que nací con un objetivo aquí pegado, entonces estoy muy, muy habituada al tema de la fotografía. No pensé dedicarme a ello hasta que, bueno, padecí una depresión inmensa y es cuando decidí practicar de manera más seria ya la fotografía. Pero yo creo que bebo de mi padre, de lo que había en casa. Yo creo que lo que se requiere es sincerarse con uno mismo, ser muy sincero con uno mismo, como dije antes, crear desde las entrañas, ser muy, muy visceral y tener mucha imaginación. Entonces, para mí la fotografía tiene que tener muchísimo de historia y de sentimientos para que me haga me haga vibrar de verdad. Pues creo que hay diferentes tipos de fotografías, desde lo que yo llamo ideas relámpagos, es decir, que las fotografías me suceden, como me gusta decir a mí, o me tropiezo con ellas. Y otras que son fotografías más meditadas, en las que me siento en la mesa, empiezo a dibujar el boceto, busco localización, busco más atrezo y le doy muy vueltas, incluso a veces tengo que volver a repetirlas. Entonces hay de todo tipo de procesos, de fotografías improvisadas que lo tengo que hacer súper rápido, fotografías que me aparecen las tengo clarísimas y fotografías que tardo muchísimo, meses y meses sin hacerlas. Yo creo que la última fotografía que me hizo sentir algo especial es posible que fuera de Mara Sainz. Yo consumo mucho la fotografía por internet que se sube constantemente y la fotógrafa Mara Sainz subió una foto de ella, como multiplicándose, se había aparecido en el centro y como que por delante y como por detrás, su figura se iba desprendiendo y difuminando de esa figura, es muy oscura, pero me encantó esa foto de Mara. Y se me quedó grabada, o sea que la rostura hace nada, Mara Sainz comiz. Lo primero, es decir, prefiero hacer las cosas bien en la realización de la foto que luego añadir con Photoshop. Es una opinión personal, solo lo que yo prefiero. Una gran oportunidad. De hecho, en cualquier aspecto artístico, para los artistas el hecho de poder mostrar su trabajo en las redes sociales creo que ha dado un vuelco por completo al mundo del arte. Antes los artistas que salían a la luz eran los que estaban señalados por el dedo de la oligarquía o del todopoderoso, ¿no? Velázquez o Goya son señalados por un dedo del rey. Entonces, es que me encantan, ¿no? Pero tenía que salar al puto rey, ¿sabes? Y ahora a día de hoy puedes estar en un pueblo perdido de Burgos, que si eres un crack de las redes sociales y tu trabajo es bueno, eso se esparce como la voz pólvora, ¿sabes? Entonces, como que ha dado un poco más de equidad e igualdad de oportunidades a todos los artistas. Es decir, te ha dado la oportunidad de que si eres bueno, te da la oportunidad de mostrarte al mundo como eres y de captar y llamar la atención y salir un poco adelante. Es decir, que el mundo de internet ha quitado esas fronteras que, bueno, sigue imponiendo eso en la industria fotográfica. Es decir, los premios nacionales no dejan de ser amigotes entre amigotes dándose premio. Eso no quita que me gusten los premios nacionales, ¿vale? Pero son un grupo de amigos, ¿vale? Está clarísimo. De hecho, como he dicho antes, Eugenio Recuenco todavía no se lo han dado. Por Dios, ¿sabes? Alguien, un fotógrafo con más proyección internacional que Recuenco, ¿vale? Pero ahí está la mano de la industria fotográfica, que es muy larga. Pero bueno, eso no quita que las redes tengan sus propios reyes. A ver, por ejemplo, Rebeca Saray. ¿La conoces? ¿Sí? Es, para mí me parece la mejor en España en fotoilustración. Aparte de que en una ponencia me dejó muy brillada con su trabajo personal, más íntimo. Me parece una de las grandes fotógrafas que tenemos a día de hoy, aunque no sea como yo trabajo, no es mi estilo. Pero yo sé que Rebeca Saray va a ser muy difícil creer en el nacional, porque no está en el meollo. Entonces, pero sin embargo, es alguien potente en las redes sociales. O sea, todo el mundo la conoce, ¿no? Aunque no le vayan a dar un nacional. Entonces, por eso, para mí, las redes sociales es algo muy, muy positivo. Yo creo que le pediría que se sentara y analizara vivencias que han marcado su vida. Para mí esto es un diario de vida. Sin quererlo, se ha convertido en un diario de vida. Entonces, que se sentara, y el tiempo que necesitara, y marcara qué eventos en su vida creen que le han marcado. Y a partir de ahí, empezar a trabajar emociones más íntimas. Para mí, el tipo de gente que suele trabajar este tipo de fotografía, casualmente, es gente que tiene una herida muy grande dentro. Y utilizan este tipo de fotografía de manera sanadora. Es decir, que si tienes una espina o algo anquilosado dentro, haz fotografías significada. Ologe". Gracias.